Desde luego van a continuar todos los programas de bienestar, todos. Ayer hablaba yo que tengo ya pensado enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para ajustar, porque ya lo logramos, de que el programa de adultos mayores esté en la Constitución, es decir, sea un derecho constitucional. Y ya está, pero como antes era a partir de los 68 y ahora ya es a partir de los 65, antes de que yo me vaya, vamos a hacer la modificación para que quede de 65 en adelante. Y también sobre este mismo derecho a la pensión, comentarles que a partir de enero hay un aumento del 25%. En promedio van a ser como 6 mil pesos bimestrales a partir de enero. Si es una pareja de adultos mayores ya van a tener cuando menos para sus alimentos, para lo básico. Ya vamos a estar todos muy felices, porque esa es la justicia. Y otra cosa que estaba yo platicando con Ariadna, y aquí está Juan Pablo. Ariadna, a ver si te pones de pie de favor, es la encargada de los programas de bienestar de adultos mayores. Y Juan Pablo es subsecretario de Hacienda, es el que maneja el presupuesto. Ese joven es muy importante. Entonces, ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, es decir, que no sea cada dos meses, sino que sea mensual la entrega. La misma cantidad, pero mensual. Y si podemos, quincenal, porque... Porque ya se tienen los bancos del bienestar. Ya están las sucursales del Banco del Bienestar. Aquí en Tecama, cuatro sucursales del Banco del Bienestar. Para que ahí vayan con su tarjeta y saquen lo que por derecho les corresponde. Sin intermediarios. Con la tarjeta. Aquí está el general Loza, que es el coordinador, el jefe de los ingenieros militares que nos ayudan en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Tuvimos algún problema la vez pasada, porque se saturó el sistema y había colas. Ya lo estamos resolviendo, ya en esta ocasión, creo que hoy terminamos, ¿no? Ya de dispersar todo el recurso para adultos mayores. Entonces, no tuvimos ningún problema y cada vez va a funcionar mejor. Y también aprovechar para decirles que no crean esos rumores de que saca todo, porque si dejas algo lo vas a perder. No. Pueden sacar lo que necesiten y dejarlo ahí, en ahorro, y está seguro. No va a haber ningún problema para que también vayan cuidando su dinero, sus ahorros. Lo mismo en el caso de las becas para los estudiantes. Van a continuar las becas y estamos buscando la forma de que aumente el número de becas y que haya también, aunque sea, un pequeño aumento al monto que reciben los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, los de la prepa y los de la universidad. Y ya vamos avanzando también en el mejoramiento de las escuelas, de los planteles educativos. Aquí en Tecámac, el programa de la escuela es nuestra, ya ha significado atender a 256 escuelas. Aquí está Pamela, que es la encargada de este programa. ¿Te pones de pie, de favor? Este programa, yo creo que ya lo saben, pero no está de más decirlo, consiste en entregarle a la sociedad de madres, de padres de familia, un presupuesto para que en la asamblea de padres de familia decidan qué hacer con ese presupuesto y darle mantenimiento a las escuelas. Ya está el 100% en Tecámac, 256 escuelas. Y vamos a seguir apoyando. También vamos a seguir apoyando con el programa de pensión a personas con discapacidad. Y hay algo muy importante. Ese programa se inició desde el 2019, pero nada más se entregaba el apoyo hasta los 29 años, a discapacitados hasta 29 años, sobre todo niñas y niños. Ahora ya llegamos a un acuerdo con la maestra Delfina para que de 29 hasta 64 años también reciban su pensión las personas con discapacidad. Lo que se necesita de presupuesto, la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México, acordó que ellos van a aportar las autoridades del Estado de México, van a aportar el 50% y el gobierno federal el otro 50%. ¡Suscríbete al canal!